¿Qué tal amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Es un gusto saludarlo más en un programa de Sanamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de la meditación mindfulness, que es cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental, todo eso se los vamos a platicar el día de hoy y para ello me da mucho gusto saludar a nuestro invitado, aquí en el estudio de Radio y Televisión de Guerrero nos está acompañando el psicólogo Omar Galarza, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bonita tarde, muy contento de estar aquí, gracias por la oportunidad de estar con los televidentes. Pues muchísimas gracias a ti por aceptar y por traernos este tema que yo creo que algunos ya seguramente por ahí han escuchado, sobre todo que se habla mucho hoy en día a través de las redes, en los videos, etcétera, pero vamos a conocer más a fondo acerca de este tipo de meditación, así que empecemos por el principio, dicen por ahí, ¿qué es esta meditación de mindfulness? ¿en qué consiste? Claro, bueno, mindfulness es una práctica de meditación específica que tiene su origen en el budismo, es una práctica que viene de tradiciones espirituales, sin embargo que se ha traído al occidente desde una mirada científica, desde la perspectiva de la psicología clínica. Entonces podemos entender que mindfulness es una práctica de meditación específica y cuando practicamos mindfulness de manera progresiva y de manera sistemática, podemos desarrollar un estado de conciencia que también se llama mindfulness, entonces a veces genera confusiones. Por un lado tenemos mindfulness, la práctica de meditación específica, y por otro lado tenemos el resultado. Si yo todos los días hago mis prácticas de meditación específica, puedo desarrollar un estado de conciencia llamado mindfulness. ¿Qué significa mindfulness? Se traduce como conciencia plena. ¿Y cómo es este estado de conciencia plena? La principal característica es que nuestra atención está centrada en el ahora. En la vida cotidiana las personas normalmente están pensando en el pasado, están pensando en el futuro, están pensando en algo diferente de lo que están haciendo. Tenemos como que muchos distractores en nuestro día a día, ¿no? Totalmente, y con esto de ser multitareas no nos ayuda. Entonces, una característica esencial del estado de conciencia mindfulness es que vamos a centrar nuestra atención en lo que está sucediendo ahora, estar enfocados en el presente, y también con una actitud de apertura, una actitud donde no estás juzgando lo que está sucediendo, y donde aprendes a estar y a convivir con lo que está ocurriendo. Ese sería el estado de conciencia mindfulness. Hay un estado de conciencia distinto que se llama mindlessness o piloto automático, que es el que habitualmente está ocurriendo. O sea, las personas van manejando y van pensando en algo diferente, están comiendo y están pensando en algo diferente, están en la escuela y están pensando en la casa, están en la casa y están pensando en el trabajo. Lo que están haciendo no concuerda con el lugar en el que están o con lo que están pensando. Entonces, sería como uno de los ejes importantes de la práctica de meditación mindfulness que las personas puedan dirigir su atención en lo que está sucediendo ahora. Y eso nos ayudaría en cierta medida a evitar problemas, preocupaciones, porque estamos enfocados en una cosa, se supone, entre comillas, pero nuestra mente está volando por otro lado, que es la preocupación que si a lo mejor no se tiene que hacer un pago, o si tienes algún tema legal pendiente, no sé, se me ocurren muchísimas cosas en las que puedes estar como que desviando tu atención y no en el ahora. Sí, absolutamente. Es tan sencillo como qué es lo que practicamos todos los días. Todos los días tú practicas la conciencia plena, la atención plena o practicas la inatención. Si todos los días practicas la inatención, si todo el tiempo estás haciendo algo, pensando en algo diferente, lo que estás haciendo, esto se automatiza, se vuelve tu forma de vivir, donde estás completamente ausente. Y mindfulness es precisamente un entrenamiento en la atención, que las personas logren dirigir su atención a lo que está sucediendo ahora. Porque hay que recordar que este instante que estamos viviendo es nuestra vida. O sea, toda nuestra vida sucede en el ahora. Hay un psicólogo que tiene un maravilloso libro que se llama Sal de tu mente y entra en tu vida. ¿Sí? Porque la vida es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, si tú estás pensando en el pasado, estás pensando en el futuro y tu atención no está enfocada en lo que está sucediendo, estás perdiendo vida. Estás perdiendo instantes valiosos que no van a regresar. Ok. Ahora, lo decía yo al principio, mucho encontramos en redes, en YouTube, en hoy tantas plataformas que existen, información de todo tipo. Y obviamente, pues ahí también están los temas de meditación. ¿Cuál es la diferencia de la meditación que comúnmente conocemos, que todo mundo practica? No sé, hasta se me ocurre pensar en el yoga, etcétera. O sea, justamente esta de mindfulness, nos dices, esta se enfoca en el ahora. Correcto. Las otras, ¿no podrían darnos como tanta claridad o no podrían darnos tantos elementos positivos? Las otras, los otros tipos de meditación, por ejemplo. Claro, es una pregunta muy compleja porque existen cientos de formas de meditación, pero meditación es un término genérico. O sea, tú hablas de meditación y estás hablando de un término genérico. Cuando le das meditación mindfulness, estás especificando qué tipo de meditación. Tenemos la meditación mindfulness, que es de lo que vengo a hablar el día de hoy. Tenemos la meditación trascendental y otro tipo de meditaciones. Cada meditación tiene un objetivo diferente. Entonces, pero de una manera sencilla, meditación sería el término genérico para las prácticas meditativas. Y ya cuando le ponemos nombre, nos está diciendo, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la meditación mindfulness? Aprender a estar, aprender a convivir con lo que sea que está ocurriendo ahora. En algunas ocasiones hay una desinformación. Sea bueno o malo. Correcto, porque es lo que está sucediendo. Es aprender a estar con eso. Sí. Algunas personas piensan que la meditación es sinónimo de relajación y no es así. Ajá, porque por lo regular, siempre que escuchamos la palabra meditación, justo la asociamos a eso, a un estado de relajamiento, de olvidarnos de los problemas en ese momento, de estar como en un estado de confort, más de tranquilidad. Claro, y cuando practicas meditación mindfulness, eventualmente vas a poder experimentar esa paz, esa calma, esa armonía, esa belleza. Sin embargo, al inicio, sobre todo al inicio de las prácticas de meditación, es probable que la persona se desespere, que se sienta ansiosa, que se aburra, que aparezcan pensamientos, pues esto no sirve, estoy perdiendo mi tiempo, debería estar haciendo algo productivo, que es lo que nos demanda tanto la sociedad. Entonces, cuando una persona aprende a meditar, en este caso aprende meditación mindfulness, va a aprender a estar con los estados psicológicos que surjan. Si yo me siento ansioso, si yo tengo miedo, si yo me siento triste, si yo me siento feliz, voy a poder experimentar mis estados emocionales, poder sentirlos, y me voy a dar cuenta cómo aparecen y desaparecen. Igualmente con los pensamientos. Entonces, el entrenamiento en mindfulness le va a dar a las personas algo que se llama toma de perspectiva. Voy a poder distanciarme de mis emociones, de mis pensamientos, voy a poder contemplar mis pensamientos. Entonces, cada práctica de meditación va a tener objetivos distintos. Ok. Ahora, ¿es cierto que este tipo de meditación, mindfulness, tiene bases científicas? Por ahí estaba yo leyendo del tema justamente para empaparme y vi por ahí que había algo que decía justamente que tiene como bases científicas. O sea, ¿está realmente sustentada que te puede ayudar a hacer cambios positivos en tu vida? Sí, claro. De hecho, la principal característica de las prácticas de meditación de mindfulness, el doctor Kabat-Zing, que es un médico, lo que él hizo fue, de las prácticas que se hacían en Oriente, las trajo a Occidente y las empezó a aplicar en personas que tenían problemas con dolores crónicos y se hicieron estudios científicos acerca de eso. Hoy en día, por ejemplo, en psicoterapia, en terapia psicológica existen diferentes modelos, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual con mindfulness integrado, terapia cognitiva basada en conciencia plena para la depresión, la terapia de acertación y compromiso, la terapia dialéctica conductual, que son modelos de psicoterapia muy completas, integran estrategias de mindfulness porque se ha hecho diversa investigación en diferentes situaciones, trastornos psicológicos, situaciones de dolores crónicos, estrés, etcétera. Hay metanálisis que son estudios muy grandes acerca de si un tratamiento funciona o no funciona, se ha hecho análisis de componentes y efectivamente mindfulness tiene bases científicas, es estudiado desde neurociencias, desde psicología, desde cuestiones relacionados con temas de educación, desde medicina, obviamente cada disciplina lo enfoca desde su interés particular, sin embargo, si es una práctica de meditación que se ha estudiado bastante en Occidente y que hay una cantidad realmente amplia de evidencia científica que dice y que afirma que funciona si se implementa de manera correcta. Que eso es bien importante, tener las bases correctas. Entonces, con todo esto que nos platicas, entiendo que esta esta manera de ayudarnos a practicar lo que hace mindfulness nos puede llevar a tener resultados positivos si tenemos algún problema de salud mental, lo que ya mencionabas, depresión, ansiedad, etcétera. Aplicando las estrategias debidamente puede ayudarnos a mejorar nuestras emociones, nuestra salud mental. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque la persona sabría cómo relacionarse con sus emociones, con sus pensamientos. Vamos a imaginar que esta es la persona, ¿ok? Y estos son los pensamientos de la persona. Normalmente las personas cuando no tenemos entrenamiento estamos así, ¿sí? O con nuestra emoción. Pensamos que somos nuestros pensamientos o pensamos que somos nuestras emociones y estamos así y cuando estamos así es complicado porque no hay distancia entre lo que yo siento y lo que yo soy. Cuando yo logro hacer esto, aquí estoy yo y aquí está mi emoción, aquí está mi pensamiento, mi sentimiento, lo que sea que le llames, miedo, ansiedad, tristeza, culpa y puedes distanciarte, hay un resultado muy importante. Entonces, una de las principales características cuando hay dificultades de temas relacionados con salud mental es que las personas suelen no tener una buena relación con sus emociones o con sus pensamientos. No saben qué hacer con la tristeza o no saben qué hacer con la ansiedad o cómo puedo distanciarme de determinados pensamientos y precisamente mindfulness le va a dar a las personas las herramientas, las estrategias para que cuando esté experimentando emociones complejas pueda observar esas emociones, sentir esas emociones pero al mismo tiempo distanciarme. Entonces, esto se llama regulación emocional, cuando yo puedo experimentar mis emociones, influir en ellas, pero de una manera adecuada, de una manera adaptativa, sin usar alcohol, tabaco, drogas, cortes o estrategias de evitación que generan problemas en la vida de la persona. Ya no dejamos que las emociones nos controlen a nosotros, sino que nosotros controlamos nuestras emociones, por así decirlo. controlamos la relación que establecemos con nuestras emociones, sería lo más adecuado, porque realmente yo no puedo controlar mi tristeza o mi ansiedad, aparece, pero lo que sí puedo controlar es la forma en que me relaciono con la emoción y cómo respondo a la emoción y precisamente para eso mindfulness es una maravilla, porque te da esa toma de perspectiva, ese distanciamiento que te permite poder experimentar tus emociones y avanzar hacia lo que tú quieres. Muy bien, tengo que hacer una pausa, quédense con nosotros, esto es Sanamente en Radio y Televisión de Guerrero y al regreso yo quiero que me cuentes cómo y quiénes pueden poner en práctica, cuándo es el mejor momento para poner en práctica mindfulness, esto al regreso de la pausa, esto es Sanamente, no le cambien. Estamos de regreso esto es Sanamente, gracias por seguir con nosotros en Radio y Televisión de Guerrero a toda la gente que nos está siguiendo a través de YouTube ahí en el canal que tenemos ya ahí todo el programa completo para todos ustedes, recuerden que estamos todos los martes a las 9 de la noche y a las 10 pueden ustedes ya ver también el programa completo a través del canal de YouTube en Facebook con nuestros cortos también de cada programa y atendiendo las sugerencias de cada uno de ustedes al 7442-398421 ahí nos mandan un mensajito que quieren ver en el programa y con mucho gusto estaremos atendiendo todos estos mensajes y si quieren en algún momento también ofrecernos su testimonio respecto a un tema con mucho gusto también podemos por supuesto tenerlos aquí en el estudio así que bueno pueden participar también con nosotros en Sanamente dándonos su testimonio de determinado problema o tema que ustedes hayan tenido bueno, dicho esto seguimos con lo que estamos hablando el día de hoy estamos hablando de esta medicación mindfulness que se centra en el ahora en el aquí y yo le preguntaba justamente a nuestro especialista al psicólogo Omar Galarza acerca de cuándo es el momento adecuado para empezar a hacer este tipo de meditación y sobre todo también quiénes la pueden poner en práctica ¿cualquiera podemos? claro, definitivamente todas las personas pueden practicar meditación más adelante vamos a hacer unas prácticas de meditación porque es algo realmente sencillo a veces vemos en las películas monjes budistas y se ve como algo extraordinario y obviamente llegar a esos niveles sí lo es pero nosotros no estamos hablando de esos niveles estamos hablando de una meditación sencilla y absolutamente todas las personas todas las personas pueden hacer prácticas de meditación el mejor momento esto va a sonar bastante mindful pues el mejor momento es ahora independientemente de la edad que tenga la persona ¿puede un niño por ejemplo empezar a hacer este tipo de...? de hecho sería como lo adecuado que los niños empezaran a practicar meditación ¿por qué? porque van a aprender a experimentar sus emociones a expresar sus emociones a comunicar sus emociones y muchísimos de los problemas que tenemos actualmente relacionados con trastornos mentales problemas psicológicos se derivan además de las condiciones sociales en las que la persona vive precisamente de no saber qué hacer con mis emociones y es algo que cuando no sabes qué hacer con tus emociones y nadie te enseña qué hacer con tus emociones pues cada persona lo va a hacer diferente algunas personas van a correr algunas otras personas van a bailar sin embargo otras personas van a consumir alcohol drogas y van a generar diferentes dificultades en su vida por no saber qué hacer con esas emociones entonces mindfulness es una estrategia formidable precisamente para aprender a regular nuestras emociones y da igual si es un adolescente o es un adulto o si es una persona mayor realmente lo pueden aplicar y creo que el mejor momento es ahora independientemente de la edad que tengas pero si tú eres papá o mamá va a ser muy importante que al niño o a la niña le puedas enseñar esto pero obviamente para poder enseñarle a tus hijos mindfulness tú tienes que saber qué es mindfulness y cómo aplicarlo entonces es una herramienta formidable y sería maravilloso que las personas pudieran empezar a practicarla ahora si pudieras compartirnos de la gente que tú has atendido que ha llegado contigo a tu consultorio y te ha pedido el apoyo y donde has aplicado la psicoterapia haciendo uso de mindfulness cómo les ha cambiado la vida no sé a lo mejor algún caso en específico que nos pudieras como mencionar alguien que tal vez tuviera ansiedad y que a través de estas estrategias pues ya tiene una mejor calidad de vida ya puede hacer una mejor relación con esta emoción sí por supuesto hay muchos casos una adolescente de 14 años por ejemplo que experimentaba diferentes emociones tristeza enojo culpa y se lastimaba cada vez que experimentaba alguna emoción complicada solía cortarse o solía golpear la pared o sea siempre era lastimarse a sí misma y tenía pensamientos muy difíciles acerca de sí misma de su valía como persona de su cuerpo de su autoimagen entonces precisamente cuando ella aprende estas estrategias de mindfulness aprende a practicar esta meditación lo que los primeros cambios que ella empieza a notar es que empieza ella le dice en sus palabras a controlar su mente puede decir a ver quiero estar enfocada en esto y se puede enfocar ya no es ese torbellino de pensamientos como estar peleando con el pensamiento exacto exacto aprende a estar con sus pensamientos aprende a enfocarse y es increíble como siendo tan joven llegan a una sabiduría muy grande porque de repente te dicen frases como es que yo ya puedo ver a mis emociones yo ya puedo ver a mis pensamientos yo sé que no soy eso que no soy esos pensamientos y precisamente ese distanciamiento se logra a través de estas prácticas de meditación que son progresivas son graduales ya más adelante lo vamos a mencionar con diferentes objetos atencionales el objeto atencional es en donde enfocas tu atención y empezamos con cosas muy sencillas como puede ser el sonido como puede ser el peso de tu cuerpo la respiración alguna imagen algo que estés tocando empezamos con eso sin embargo conforme vamos avanzando el tratamiento empezamos a hacerlo hacia adentro empezamos a sensaciones corporales internas tengo hambre me duele mi cuerpo vamos de menos a más incrementando poco a poco exacto ya después empezamos con el tema de cesión culpa tristeza ansiedad y ya de ahí lo más difícil normalmente para la mayoría de las personas la parte más difícil son los pensamientos entonces ya que aprendió a experimentar sus emociones sus sensaciones con distancia ya empezamos a hacerlo también con los pensamientos con esos pensamientos que nos duelen que nos lastiman que están cargados de toda nuestra historia y que creemos que somos esos pensamientos y conforme va haciendo las prácticas se va haciendo este desprendimiento de manera gradual emoción pensamiento y llega un punto donde las personas pueden escuchar la voz de sus pensamientos como en este momento están escuchando mi voz o sea mientras me escuchan podrían estarme creyendo podrían no estarme creyendo pero hay una hay una diferencia hay un distanciamiento donde dice si él tiene razón no no él está mintiendo pero cuando son nuestros pensamientos no pasa eso cuando son nuestros pensamientos como soy yo quien está pensando eso pasa sin filtros no creo absolutamente todo y mindfulness les va a permitir o a ella le permitió el decirme ya puedo ver mis pensamientos ya puedo ver mis emociones entonces aunque ella siga teniendo pensamientos o emociones difíciles ella ya sabe qué hacer con eso ahora tengo entendido tú tienes un canal por ejemplo justamente donde ayudas a la gente con algunos que serían consejos guías de mindfulness donde platicas un poco acerca de lo que es esta práctica y das por ahí algunos tips correcto sí es un canal en internet que se llama ser mindful ahí precisamente tengo aproximadamente 33 33 prácticas de mindfulness que empiezo con la práctica uno que es la más sencilla y eventualmente de manera gradual se van haciendo diferentes prácticas donde las personas van a ir aprendiendo diferentes ejercicios diferentes técnicas para lograr este estado de conciencia que te hablaba al inicio o sea esta parte es muy interesante porque al inicio es algo que practicas 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 sin embargo llegas a un punto donde ya no necesitas practicar o sea de la misma manera que para las personas habitualmente su estado de conciencia es un estado donde no pueden dejar de pensar en el trabajo o en la escuela o en sus problemas o en sus responsabilidades ya es automático ya está automatizado esa forma de vivir cuando tú practicas la conciencia plena eventualmente vas a llegar a un punto donde te puedes sentar y estar sin pensar nada por ejemplo yo ahorita que llegué me senté ahí y simplemente estoy así o sea no estoy pensando en nada simplemente estoy en el lugar en el momento y ya aunque podría estar nervioso preocupado diciendo que me van a decir no simplemente llegué me senté ahí me quedé ahí ¿no? porque se automatiza o sea llega un punto en donde ya es tu forma de estar simplemente estás en lo que está sucediendo o sea ya es como de manera natural ¿no? sí claro ahora ¿cómo que es lo que a mí me digamos me saltó al principio y yo creo que a lo mejor mucha gente del auditorio puede pensar lo mismo esta práctica se dice se centra en el aquí y en el ahora correcto que no nos vamos a preocupar cosas del pasado o del futuro ok ¿voy bien? sí entonces ¿qué pasa por ejemplo si nos vamos a centrar en el ahora no voy a pensar por ejemplo en proyectos a futuro no voy a establecer como objetivos o qué sucede con esa parte ah ya no claro 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 o cómo lo trabajan desde MyFoodness sí claro es muy sencillo simplemente tenemos una agenda ¿no? ok y yo digo bueno de las 7 de la noche a las 9 de la noche voy a ponerme a diseñar mis proyectos de 7 a 9 me entro a mi estudio y empiezo a pensar y a crear ideas y a desarrollar ¿no? en un tiempo específico para diseñar mis proyectos este sería sería imposible pues vivir la vida solamente con este instante ¿no? aunque curiosamente este instante es lo único que existe o sea si lo analizas este instante no me refiero a la forma de este instante me refiero a la hora como tal o sea toda nuestra vida desde que nacimos hasta el día de hoy ha acontecido en este instante que es el ahora sin embargo hay tiempos específicos ¿no? para diseñar mis proyectos para trabajar para analizar pero si yo estoy almorzando ¿no? mi atención ¿dónde tendría que estar centrada? en mis alimentos en los sabores ¿no? si estoy tomando mi taza de café toca ¿no? cuando me toca trabajar disfruta lo que estoy disfruta lo que estoy viviendo pues totalmente que tu atención esté en lo que estás haciendo ya ya entendí y habrá momentos específicos de tu día donde vayas a trabajar donde vayas a planear donde vayas a resolver problemas tienes algunos pendientes te sientas y analizas y dices bueno ¿cómo resuelvo esto? a ver ¿qué pasó en el pasado? analizo el pasado ¿qué pasó? ¿cómo lo puedo mejorar? pero lo utilizo en un tiempo específico en un tiempo controlado de tal manera que cuando ya termine ese tiempo yo puedo continuar con mis actividades sin que los problemas del trabajo me acompañen a mi casa sin que los problemas de mi casa me acompañen al trabajo y donde mi capacidad de resolución de problemas cada vez es menor porque estoy muy agobiado entonces esto inclusive es curioso porque inclusive para la gente que quiere ser productiva entre más actividades realices y entre más cosas hagas es probable que seas menos productivo porque estás cansado porque estás estresado porque estás ansioso porque no duermes bien no estás comiendo bien y en esas condiciones es difícil que produzcas ¿qué pasaría si pudieras enfocarte en determinadas actividades tener los descansos necesarios y podrías producir más? entonces muchas ocasiones sobre todo al inicio aparece el pensamiento de pues ¿qué estoy haciendo aquí sentado meditándonos? tantas cosas que tengo que hacer porque estoy perdiendo mi tiempo y bueno es parte de de la práctica escuchas el pensamiento convives con él convives con la desesperación lo dejas pasar y tú sigues con tu práctica digo vas a empezar vas a empezar meditando cinco minutos al día o sea no es vas a meditar diez horas claro entonces creo que cinco minutos los podemos encontrar te levantas cinco minutos antes o te duermes cinco minutos después ese típico pretexto de no tengo tiempo es más no me doy el tiempo porque cinco minutos los puedes encontrar sí claro y fíjate fíjate que con todo eso ya estoy este ahora sí que entendiendo mejor lo que lo que es mindfulness me encanta porque el ahora pero sí tratando también el tema a través de los de los tiempos y de una planificación por eso que nos estás diciendo ¿no? y si es cierto es muy cotidiano y esto y me reía cuando te estaba escuchando porque estaba evocando justamente a mis momentos de la hora de la comida ¿no? por ejemplo que todo el tiempo en mi caso me la paso hablando de trabajo que si los problemas que hay aquí en RTG de repente que si los problemas que hay en casa que si los problemas que hay con X o Y entonces estamos comiendo pero en realidad eso es cierto ¿no? estamos disfrutando lo que estamos llevando a nuestro paladar disfrutando de los sabores de la comida o sea estamos si ahí sentados comiendo pero no estamos disfrutando la hora el momento que es ¿no? que es enfocado al tema de comer nuestra mente está divulgando por otras cosas correcto y tampoco estás resolviendo el problema la característica de los problemas es que solamente se pueden resolver cuando están ocurriendo o sea si tú estás comiendo y el problema está aquí es difícil que lo puedas resolver claro solamente lo podrás resolver cuando estés aquí y cuando el problema esté ocurriendo y eso va a ocurrir ahora y debe de ser no sé ahorita con todo esto ya el entrar en esta dinámica de esta meditación me imagino que al principio sí debe de ser muy complejo por todo esto que trae uno arrastrando y que está acostumbrado justamente a funcionar de esa manera ¿no? sí pero ya teniendo las herramientas las estrategias poco a poco como ahorita con esta charla ya voy cayendo en cuenta y es verdad es verdad es verdad o sea estoy aquí también trabajando digo sí es cierto entonces para todo hay un momento como dice por ahí el dicho todo tiene su momento y su espacio voy a hacer una pausa estamos hablando de esta forma de meditación mindfulness quédense con nosotros recuerden que pueden hacernos llegar sugerencias de temas 7442-398421 mándenos un mensajito y con mucho gusto damos seguimiento la pausa y ya regresamos estamos de regreso en Sanamente gracias por continuar con nosotros en la señal de radio y televisión de Guerrero a quienes están acompañándonos en este programa a través de redes sociales muchísimas gracias a quienes están también a través de las cableras señal abierta es un gusto poderles llevar a ustedes este programa y sobre todo animarlos y darles ese empujoncito que de repente requerimos en algún momento de nuestra vida para decidirnos ir a terapia para decidir atender algún problema que esté relacionado a nuestra salud mental a nuestras emociones no lo deje pasar de verdad es muy muy importante que de nosotros salga el querer tener una mejor calidad de vida hoy estamos hablando de esta práctica de meditación mindfulness que se centra en el aquí y en el ahora y es muy interesante todo lo que hemos venido descubriendo a lo largo de este programa hoy estamos platicando justamente con el psicólogo Margalarza que le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos esté orientando en este tema que bastante nos ayuda a mejorar nuestra relación con nuestras emociones y por supuesto eso se traduce en tener una mejor calidad de vida y estábamos platicando justamente de cómo poder llevar esta práctica no sé si que lo ideal sería que desde niños pudiéramos comenzar a tener esta relación con mindfulness ahora quisiera yo preguntarte en qué momento o a quién podemos acercarnos para poder tener las herramientas las estrategias de esta meditación de este tipo de meditación cómo podemos aprender los pasos para adentrarnos en ella claro bueno una alternativa sería precisamente el canal que te comentaba un canal en internet que se llama ser mindful es www.youtube.com diagonal ser mindful ahí van a encontrar toda la información relacionada con qué es mindfulness en qué consiste porque funciona diferentes prácticas de meditación información teórica información técnica entonces ese canal es muy completo pero sin embargo hoy en día hay muchas alternativas tenemos aplicaciones en el celular tenemos una aplicación llamada Insight Timer tenemos Mindfulness App realmente hay decenas de prácticas de meditación tenemos una cantidad gigantesca de videos en internet para hacerlo de manera autodidacta y respecto a centros pues podrían buscar es que depende si están buscando la práctica del Mindfulness solamente como eso como una práctica de meditación o si están buscando el Mindfulness como una estrategia terapéutica para tratar trastornos psicológicos ahí ya tendría que entrar un profesional de la salud como es tu caso exacto tendría que ser un psicólogo clínico con formación y con entrenamiento en la aplicación de Mindfulness para el tratamiento de trastornos psicológicos sin embargo si solamente están buscando prácticas de meditación de Mindfulness pues podrían buscar algunos instructores de Mindfulness porque solamente es práctica de Mindfulness o sea no es terapia psicológica utilizada sino estamos como buscando resolver un problema de salud mental por así decirlo exacto simplemente es aprender la meditación Mindfulness y algo que a mí me fascina de la meditación es que lo puedes hacer en cualquier momento en cualquier instante o sea si a ti te gusta jugar fútbol tienes que ir a una cancha de fútbol si te gusta ir al gimnasio tienes que ir al gimnasio y así tienes que estarte trasladando constantemente para la actividad que vas a desempeñar en la meditación no en la meditación exactamente en el lugar en el que estás puedes practicarla que eso lo haría también como diferente a las otras a las otras formas de meditación está contigo todo el tiempo o sea simplemente empiezas a sentir tu cuerpo ya estás meditando empiezas a notar tu respiración ya estás meditando empiezas a notar los sonidos estás meditando entonces es completamente gratuito está literalmente a tu alcance excepto cuando estás dormido o dormida pues ahí no lo puedes hacer pero fuera de ese momento lo puedes hacer en cualquier instante mientras estás comiendo entonces es una característica que tiene la meditación que está disponible para ti todo el tiempo ahora hace rato nos hablabas de alcanzar un cierto nivel de conciencia obviamente ya estábamos hablando de cuando la gente me imagino ya va muy avanzada en este tipo de meditación ¿cuáles serían o cómo nos daríamos cuenta de que ya estamos como que alcanzando ese nivel de conciencia como lo que nos decías también de esta chica que es tu paciente que dices ya escucho mis pensamientos ya ok bueno es una pregunta complicada porque se me ocurren muchas ideas en esencia sería que la persona fíjate cómo se va a escuchar pero qué complicado es puede estar en donde está ¿no? donde si estás en la escuela puedes estar en la escuela si estás estudiando estás estudiando estás trabajando sencillo pero no es tan sencillo estás manejando estás manejando es una forma muy sencilla donde la actividad que estás desempeñando tu atención está enfocada en la actividad que estás desempeñando y no estás enfocando tu atención en algo diferente sería un indicador importante y donde ya puedes experimentar todo tipo de emociones sea tristeza sea alegría sea paz sea culpa sea ansiedad sin tener que evitar escapar no querer sentirlas y donde ya puedes distanciarte con los pensamientos donde ya pudiste descubrir a nivel experiencial que no eres tus pensamientos y esta parte es muy compleja porque normalmente las personas pensamos que somos lo que pensamos y uno de los puntos centrales de las prácticas de meditación mindfulness es que te des cuenta que no eres lo que piensas entonces llega una pregunta mucho más compleja porque si llevo toda mi vida pensando que soy lo que pienso y me identifico con lo que pienso y con estas prácticas llega el momento donde me doy cuenta que no soy lo que pienso y no soy mis pensamientos entonces ¿quién soy? y ahí entramos a temas filosóficos muy profundos o a temas espirituales muy profundos que podrían generar en la persona grandes beneficios aunque al principio al haber un cambio tan radical pues puede haber ciertas dudas porque si yo llevo 30 años pensando que soy tal esto y de repente descubro que no era esto y esto que pensaba me generaba muchas dificultades eso puede ser profundamente liberador como suele pasar en psicoterapia o puede ser muy aterrador porque entonces ¿quién soy? ¿y cuáles serían esos beneficios de los que nos hablas? bueno alguno de los beneficios sería precisamente que la persona se libera vamos a llamarlo así de esas dificultades que tenía acerca de sí misma personas que tienen pensamientos sumamente negativos acerca de su de su valía como persona que sus pensamientos le dicen no eres importante no eres valioso no le importas a nadie ¿no? y viven con esa voz que constantemente les dice eso y piensan que no son valiosos y que no son importantes y llega ese momento donde se dan cuenta que no son esa voz y es como que entonces hay una frase que me encanta de un libro de terapia aceptación y compromiso que dice no te darás cuenta que no eres nada de lo que intentaste cambiar o sea tú intentaste cambiar lo que pensabas y lo que sentías porque tú pensabas que eras eso pero cuando te das cuenta que no eres eso entonces te das cuenta que no es necesario cambiarlo entonces ese es un cambio radical por ejemplo a mí me ha tocado verlo en personas con trastorno obsesivo compulsivo que es un trastorno muy complejo con las obsesiones o sea cuando ellos se dan cuenta que no son sus obsesiones que eso que sus obsesiones les dice que va a pasar no pasa hay un cambio radical porque entonces yo no soy eso pero no es algo intelectual o sea no es como que yo te diga es que no eres tus pensamientos y lo anotes y digas no soy mis pensamientos y ya no lo vas a vivir lo vas a experimentar a través de las prácticas de meditación y cuando lo puedas ver y tengas la experiencia directa con eso va a haber un cambio radical donde te liberas de todo eso que durante muchos años te hizo daño te das cuenta que no eres eso y puedes continuar tu vida de una forma distinta sin ser de manera metafórica esclavo de tus pensamientos esclavo de tu mente donde tú ya eres quien está en control también entre comillas de tu mente entonces está muy interesante esto porque realmente yo creo que el primer gran paso de saber que lo estamos haciendo bien y que la terapia mindfulness nos está funcionando es eso desde algo muy sencillo como lo que decías hace rato voy a retomar el ejemplo de la comida si te sentaste a comer disfrutas lo que estás haciendo en ese momento que es comer y ya no te enfocas en nada más exacto ahí ya podemos darnos cuenta de que realmente estamos haciendo lo correcto y que está funcionando el cómo estamos llevando a cabo esta terapia que lo estamos haciendo bien que vamos bien cuando comenzamos ya o nos adentramos a lo que es el mindfulness si nada más para separar un poquito ok por un lado están las prácticas de meditación mindfulness que la pueden hacer todas las personas vamos a ver es que usaste la palabra terapia entonces para aclarar ese punto por un lado están las prácticas de meditación mindfulness ok que pueden utilizar todas las personas de manera general sí 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 pero una práctica de meditación mindfulness no es como tal una terapia solamente es una práctica de meditación ahora si tú asistes con un terapeuta y este terapeuta aplica mindfulness entonces podemos hablar de una terapia que está utilizando elementos de mindfulness para dar terapia psicológica pero son diferentes está la práctica de meditación normal disponible para todas las personas y están las terapias basadas en mindfulness que hay muchos modelos de psicoterapia donde el eje de intervención precisamente son las prácticas de mindfulness pero están guiadas por un terapeuta que aplica mindfulness y en una situación clínica sí ahí es justo qué bueno que haces la aclaración esto es el tema de la de la meditación para cualquier persona sí las prácticas de meditación de manera general todos podemos y ya en un tema ya más específico si hay algo de ansiedad si hay un tema de depresión algo que tú te quieras atender de manera con un profesional de la salud yendo a terapia y que en tu terapia lo incluya el profesional de la salud ya estamos hablando justamente de eso de una terapia con prácticas de mindfulness exacto ya quedó claro ya para que no no se me vayan ahí y yo también no me haga este vos las dijeran por ahí con los términos y cada una de las de las prácticas fíjate que es bien interesante como el cuando empezamos a disfrutar el aquí y ahora van cambiando nuestras perspectivas de la de la vida y de resolver nuestros problemas decías hace rato no porque estés pensando en el problema ya se va a resolver en ese momento y es cierto pero nuestra mente nos está jugando y estamos enfocados yo por ejemplo me pasa mucho que cuando tengo alguna situación que me preocupa no puedo dormir me estoy despertando en la madrugada estoy pensando en eso y de nada me sirve ni desvelarme no dormir y estar pensando durante la madrugada en el X o Y problema porque pues no se resuelve nada desde la cama o estar ahí a medianoche despierta claro y de hecho dificulta tu capacidad de resolución de problemas porque el hecho que no hayas dormido bien claro que estés cansada que estés estresada genera un efecto paradójico tú quieres resolverlo y eso que estás haciendo disminuye la posibilidad de que lo puedas lograr entonces el término técnico para eso es rumiación la rumiación son pensamientos circulares empezamos a pensar en algún tema y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegamos a ninguna solución pero nos da una falsa sensación de control una falsa sensación de que estoy haciendo algo y que voy a solucionar el problema pero si tú miras al pasado que tanto te ha funcionado probablemente no funcione nada entonces lo ideal es estoy más ojerosa que nunca sí pues bueno vamos a hacer una pausa y al regreso ya vamos a tener justamente nos vas a enseñar este un poquito de lo que es la práctica algo muy básico para que la gente lo pueda también realizar allá en casita así que quédense con nosotros esto es sanamente ya estamos de regreso gracias por seguir con nosotros en la señal de radio y televisión de Guerrero y estamos hablando de esta práctica de meditación mindfulness hemos venido desarrollando este tema a lo largo de este programa de verdad que muy interesante para que todos en general lo pongamos en práctica ya si hay alguna situación ya más específica problemas de ansiedad problemas de a lo mejor depresión alguna otra situación que requiera del apoyo de un especialista de un profesional de la salud ustedes pueden acudir con un profesional y obviamente si desde ese punto de vista si lo requiere también el especialista manejarlo con sus estrategias de terapia y bueno en este caso Omar es experto que le agradezco mucho que nos esté acompañando el psicólogo Omar Galarza y les decía durante la pausa antes de mandar a pausa que vamos a tener aquí una práctica de meditación mindfulness para ir conociéndolo y que ustedes también ven allá en casa tengan la oportunidad de hacerlo así que pues tú dinos qué hacemos Omar sí claro bueno voy a explicar unos conceptos básicos para que quede claro bueno en primer lugar vamos a llamarle objeto atencional a ese objeto en donde vamos a dirigir nuestra atención y puede haber una cantidad gigantesca de objetos atencionales entonces objeto atencional se refiere en dónde vas a enfocar tu atención a lo que nos vamos a centrar exacto bueno existen dos tipos de meditación básicas tenemos las prácticas de meditación de atención focalizada esto se refiere que vas a enfocar tu atención en algún específico y tenemos las prácticas de meditación que se llaman de monitoreo libre eso significa que tu atención está abierta a lo que vaya surgiendo siempre se empieza con meditación de atención focalizada porque es lo más sencillo entonces las prácticas de meditación focalizada en esencia tienen cuatro puntos ok el primer punto se refiere a enfocar tu atención en algún objeto atencional en esta práctica que vamos a hacer muy breve va a ser en un sonido nuestro objeto atencional va a ser un sonido el punto número dos es que de manera natural nos vamos a distraer esta parte me encanta explicarla la distracción es parte de la meditación que te distraigas no significa que lo estás haciendo mal ok es normal es natural sobre todo si no tenemos un entrenamiento te vas a distraer el punto número dos te distraes pasa solo sin que tú lo busques ok ok el punto número tres es te vas a dar cuenta que hubo una distracción que ya estás distraído o distraída y el punto número cuatro y el que más nos interesa ya que te diste cuenta que estás distraída regresas tu atención al objeto atencional entonces solamente son cuatro puntos enfoco mi atención en mi objeto atencional que en este momento es el sonido te vas a distraer te das cuenta que estás distraída y regresas tu atención al objeto atencional original esto siempre va a estar presente en las prácticas de atención existen decenas de prácticas en el sonido en la respiración en las sensaciones corporales en las imágenes pero esas solo son formas si tú miras el fondo la esencia estos cuatro pasos están presentes todo el tiempo y vamos a empezar con meditaciones muy breves tres minutos cinco minutos y conforme vamos avanzando lo que va a suceder es que vamos a ir ampliando el tiempo exacto y vamos a ir agregando objetos atencionales entonces cuando vemos por ejemplo a los monjes budistas de las películas ¿qué están haciendo ellos? bueno están en un nivel muy avanzado pero en esencia están haciendo eso enfocan su atención en algo se van a tardar horas en que se lleguen a distraer y van a regresar entonces es eso entonces lo que vamos a hacer lo voy a hacer contigo y también invito al público a que lo haga yo los voy a llevar para hacer una breve práctica de meditación ¿verdad? ¿sabes bien? sí entonces te colocas en una postura que sea cómoda para ti con este banquito es medio complicado porque se mueve un poco pero bueno creo que aquí donde estoy ya perfecto te voy a pedir que cierres los ojos ok inhala de manera profunda tres veces perfecto bueno vamos a empezar con un sonido te voy a pedir que enfoques tu atención en escuchar un sonido que esté en este lugar solamente se trata de escuchar ese sonido es todo lo que tienes que hacer en este instante escuchar ese sonido si en algún momento te das cuenta que estás distraída y que dejaste de escuchar ese sonido te voy a pedir que levantes un dedo para indicarme que hubo una distracción entonces guardo silencio busca el sonido e intenta permanecer en él si te distraes levantas un dedo ok una distracción bien notado nuevamente regresa tu atención a escuchar ese sonido regresa tu atención y regresa tu atención al sonido ok te voy a pedir que me sigas te voy a pedir que enfoques tu atención en notar como se siente el peso de tus pies sobre ese lugar donde están colocados solamente se trata de sentir nota como se siente el peso de tus piernas sobre el lugar en el que estás sentada si de repente aparece un pensamiento que te quiera distraer solamente nótalo escucha que te quiere decir deja que se vaya y regresa tu atención en el peso de tus piernas nota el peso de tus manos sobre tus piernas si te es posible nota la blusa sobre tu pie ahora te voy a pedir que notes como se siente este momento que estás viviendo ahora como lo percibes si es un momento aburrido si es un momento agradable ansioso desesperante solamente experimenta muy bien de manera muy gradual y de manera muy lenta te voy a pedir que vayas abriendo los ojos muy bien ¿qué tal? me sentí tranquila el sonido en el que me enfoqué fue en el sonido del aire acondicionado y sentí que si lo estaba logrando hubo dos distracciones que tuve dos el bortazo allá afuera que lo escuché como muy hacia lo lejos y el sonido como que algo cayó pero intenté regresar y si si lo logré o sea volví a centrarme otra vez en el sonido del aire y ya ok y ya cuando me dijiste lo de las piernas y todo lo logré y lo que me distrajo fue en un momento el tema de que empecé a sentirme como incómoda por la posición en la que estoy sentada y me acordé que dije lo del banquito que se mueve y todo eso como que ese pensamiento me distrajo un poco pero volví a regresar pero en general sí sentí como tranquilidad y sí sentí que sí puedo enfocarme en algo en específico si lo quiero hacer en esencia esa es una es una práctica de mindfulness y lo interesante de las prácticas de meditación es que cada vez que lo haces es diferente o sea por ejemplo hoy sentiste eso tal vez mañana lo haces y te desesperas y te aburres y te pones ansiosa hay gente que cuando empieza a meditar se pone ansiosa y dice pero no se supone que te calma debe ser también por el tiempo que a lo mejor ahorita fue como muy cortito me imagino que cuando es más tiempo hay como más elementos tal vez que te puedan distraer cuando vas comenzando en la práctica del mindfulness sí claro entonces cada práctica es distinta pero lo importante es que si tú dices voy a meditar cinco minutos termines tus cinco minutos independientemente como te sientas si te sentiste en paz en calma con tranquilidad qué maravilla pero si te sentiste ansiosa desesperada qué maravilla ¿por qué qué maravilla? porque terminaste tu práctica y porque pudiste estar en presencia de esas emociones sin escapar de ellas y sin terminar tu práctica bien tengo ya el tiempo encima y tengo que despedirme pero antes me gustaría que nos dijeras cómo podemos contactarte quienes tengan algún tipo de problema emocional y que quieran conocer las estrategias que tú manejas en psicoterapia vinculados a mindfulness cómo te pueden contactar sí claro a través de mi número telefónico 74 44 37 47 47 a través de mi sitio web www.psicoterapiaybienestar.org y bueno doy terapia psicológica en Petaquilla Chilpancingo Acapulco y Siguatanejo dependiendo de los días de las semanas y nos puedes recordar también en YouTube cómo encontramos tu canal claro www.youtube.com diagonal ser mindful perfecto yo quiero agradecerte como siempre Omar la disposición para estar con nosotros en Sanamente gracias por regalarnos tu tiempo pero sobre todo por regalarnos tu conocimiento para todo nuestro público sí muchas gracias por la invitación encantado muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que nos acompañan en cada programa por favor compartan recuerden que ya ahora el programa completo lo pueden disfrutar a través del canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero los martes tenemos siempre un capítulo nuevo para todos ustedes y estamos con la repetición también entre semana para que puedan ustedes ver el programa y no tengan pretexto compartan porque no saben ustedes si en algún momento a alguien le puede cambiar la vida viendo sanamente gracias hasta la próxima y no hasta la próxima y no